Cafeína Agencia presenta un nuevo concepto en entretención, lleno de glamour y belleza. Música envolvente y las modelos más hermosas de Chile, en una intervención única en su estilo. Runway, miércoles 30 de julio, desde las 20.30 horas. Casino en Joey Antofagasta, Ovo, un concepto internacional que revolucionará tus sentidos. Regalos, elegancia y una fiesta inolvidable. Runway, como nunca lo has vivido. Invita a agenciacafeína.com Más información en Twitter, arroba cafeína agencia.